El amor divino había concebido un plan mediante el cual el hombre podría ser redimido. La quebrantada ley de Dios exigía la vida del pecador. En todo el universo solo existía uno que podía satisfacer sus exigencias en beneficio del hombre. Puesto que la ley divina es tan sagrada como Dios mismo, solo uno igual a Dios podría expiar su transgresión. El Hijo de Dios había ofrecido expiar con su propia vida la transgresión de los hombres y se les otorgaría un tiempo de gracia mediante el arrepentimiento y la fe en Cristo. Nuevamente podrían llegar a ser hijos de Dios. Una estrella de esperanza iluminó el oscuro y terrible futuro y nos libró de una completa desesperación. La Biblia es un sistema de verdades reveladas, dadas con tanta claridad y sencillez que el viajero, por insensato que fuere, no necesita extraviarse. Podemos pasar por alto los periodos proféticos señalados en las Escrituras. Las profecías nos revelan y prueban con mayor claridad el tiempo que como pueblo de Dios esperaba, con gran júbilo, la gloriosa liberación y la esperanza de ir al encuentro de nuestro Salvador. Escudrillamos juntos las profecías con mayor empeño y fervor que nunca y despertar la conciencia convencido que las Santas Escrituras prueban y anuncian el cumplimiento de las señales del tiempo del fin. Muy buenas tardes, queridísimos amigos, muy, muy bienvenidos a nuestra nueva iglesia virtual. ¡Qué maravilla! ¡Qué hermosos que son estos! Las nuevas cosas modernas, celulares, computadoras, tantos adelantos científicos que ahora podemos comunicarnos, estar unidos. Y no estamos unidos aquí, pero sí estamos en el espíritu. Muy bienvenidos todos pues a esta hora para estar en compañía. ¿Qué vamos a hacer en esta hora? Algo muy importante. Nadie deja de hablar de lo que está sucediendo, ¿verdad? ¿Cómo podemos lograr que Dios nos oiga? Pues vamos a hacer algo que a Él le agrada. Vamos a alabarle. ¿Sí? Alabándolo a Dios, podemos pedir que Él nos oiga, que mande sanidad. ¿Verdad? Vamos entonces pues en esta tarde a comenzar alabando al Señor con un himno justamente que se llama alabadle. ¿Sí? Ustedes van a tener la letra, vamos a poder cantarlo. ¡Canten desde sus casas! ¡Canten desde sus casas! Todos juntos le alabamos. ¡Canten desde sus casas! ¡Canten desde sus casas! ¡Verdad! La tierra, canta su gran valor. Salud, Padre, ángeles, santos de gloria. Vino cada nombre de Cristo, amor. En sus brazos, Él llevará a sus hijos. Para la luz, el verdadero pastor. Vendor a canciones de excesa grandeza. En su alción, rey, y nos de santa amor. Al amable, fiel salvador compasivo. Vendor a canciones de excesa grandeza. En el cielo, en la cruz murió. La tierra, canciones de excesa grandeza. En su alción, rey, y nos de santo amor. Vendor a canciones de excesa grandeza. Vendor a canciones de excesa grandeza. En su alción, rey, y nos de santo amor. Vendor a canciones de excesa grandeza. Ahora vamos a hacerlo con un himno que se llama Suenen dulces himnos gratos al Señor. Y oíganse en concierto universal. Acompáñenos a cantar este bellísimo himno. Suenen dulces himnos gratos al Señor. Y oíganse en concierto universal. Desde el alto cielo, venga salvador. Para beneficio del mortal. Gloria, gloria, sean nuestro Dios. Gloria, así cantemos a un amos. Dios, la tarde, gloria, a Jesús, en Belén. Sean nuestro cantico también. Gloria, 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 sea nuestro Dios. Gloria, gloria, sea nuestro Dios. y cantemos la una voz y cantar de gloria a Jesús en Belén sea nuestro y ánimo también Salte de alegría lleno el corazón la batida y pobre humanidad Dios se compadece recibiendo su aflicción y demuestra buena voluntad Gloria, Gloria sea nuestro Dios Gloria si cantemos a una voz y cantar de gloria a Jesús en Belén sea nuestro ánimo también vive en nuestros pechos come gratitud hacia quien nos brinda redención y a Jesús en Cristo que nos da salud tributemos nuestra adoración Gloria, Gloria sea nuestro Dios Gloria si cantemos a una voz y cantar de gloria a Jesús en Belén sea nuestro ánimo también gracias por acompañarnos en este hermosísimo himno nos dice que el Señor se compadece viendo la aflicción Él no quiere que mueran no Él quiere que vivan sí pero aceptando a Jesús como su Salvador grandes cosas el Señor quiere hacer pues gracias por alabarle en este momento para que estos himnos suban como un olor grato al Señor y Él pueda escuchar a su pueblo vamos ahora a tener la parte más importante vamos a escuchar a nuestro pastor que nos va a guiar en la meditación de la noche quiero saludar a todos los amigos que nos están sintonizando y efectivamente tendremos a continuación los momentos de meditación de la palabra de Dios no sin antes elevar una oración al Señor queremos decir que hoy viernes de noche es un momento muy especial porque comienzan las horas sagradas del Señor y Dios quiere estar en comunión con sus hijos donde quiera que ellos se encuentren así que vamos a orar nos ponemos de rodillas pedimos la bendición del Señor para que Él nos guíe nos acompañe en estos momentos de estudio de reflexión que habremos de tener y concluir después otra vez con un canto y una oración pero ahora nos arrodillamos hoy es un momento muy especial ante el cielo porque empiezan las horas sagradas del Señor vamos a orar querido Padre que estás en el cielo queremos darte gracias porque eres muy bueno con cada uno de nosotros porque nos legas estas horas sagradas como es el viernes de noche y sábado para apartar este tiempo a la reflexión a la meditación a la comunión con el Creador queremos rogar tu bendición para todos los amigos y hermanos que están conectados sintonizándonos que están ellos también en sus hogares así mismo pensando en lo que está ocurriendo en todas partes con este obligado aislamiento inciertos en lo que va a pasar en un futuro próximo pero seguros de que Dios está al control de todo ello querido Padre gracias por haberte revelado en la palabra de Dios como nuestro salvador personal como nuestro amante Dios protector que ama a sus hijos y que quiere de ellos que todos nos volquemos a Dios lo busquemos en nuestras oraciones en nuestras plegarias ahora rogamos tu bendición en el estudio de la palabra que habremos de tener recordando los cantos que hemos cantado queremos alabarte queremos estar en paz con el Señor y así invitar a todos los amigos que están sintonizándonos que también ellos puedan ser escuchados sus plegarias sus necesidades sus luchas sus conflictos que nadie quede fuera de la mirada amorosa de nuestro Creador que todo lo ve todo lo sabe todo lo puede ahora ayúdanos en el estudio de la palabra lo pedimos y agradecemos en el nombre de Jesús Amén Amén bien mis queridos amigos nos preparamos para el estudio de la palabra de Dios como estamos mirando amigos allí en la presentación en esa lámina que se puso estamos llevando reuniones de avivamiento y reforma saben en diferentes partes muchos pastores no pueden con su genio el pastor cualquier pastor que se preside tal yo digo por ahí al perro no le pueden poner bozal tiene que ladrar el pastor tiene que hablar y de veras que me gozo amigos sabiendo que hay pastores que se las ingenian algunos con recursos más sofisticados manejan mejor sus aparatos sus grabadoras sus filmadoras su facebook allí nomás lanzan un mensaje en línea no hay forma de pararlo así tiene que ser y las ovejas los miembros de iglesia que ya conocen a su pastor dicen yo no yo ya sintonizo al pastor ahí a tal hora él ya tiene su programa porque obligadamente las iglesias están cerradas y queremos hermanos amigos que nos están escuchando que seamos sumisos saben hay diferentes maneras de verlo déjenme contarles que hay algunos hermanos un poquito más rebeldes que dicen no no yo tengo un Dios que me va a cuidar me va a proteger así que yo salgo afuera y sé que Dios me va a cuidar y no dudo que de la fe del hermano y aun que Dios lo pueda cuidar lógicamente pero está revelando algo y es que Dios quisiera que todos fuéramos de un espíritu humilde acuérdense amigos de un texto que les comparto ahora que aparece en Jeremías capítulo 29 se refiere al tiempo de ostracismo de deportación en que Dios ordenó esto leemos Jeremías 29 cuando obligó al pueblo israelita a sufrir un cautiverio por sus abundantes pecados y entonces venía la mano férrea del enemigo el rey Nabucodonosor de Babilonia él pues los asoló en tres ocasiones y en cada una de ellas se robaba gente y en esta ocasión Jeremías él va a dar un mensaje diciendo a la gente que sean sumisos ustedes van a ser llevados allí a ese lugar vivan conforme a esa gente vamos a leer desde el versículo 5 en adelante de Jeremías capítulo 29 y una partecita que quiero señalar el estilo de vida que los israelitas debían tener allí en Babilonia edificad casas y habitadlas plantad huertos y comed del fruto de ellos casados y engendrad hijos e hijas es decir vivir una vida nueva allí en Babilonia en los 70 años de cautiverio dad mujeres a vuestros hijos y dad maridos a vuestras hijas para que tengan hijos y hijas y multiplicados ahí y no os disminuyáis y no tiene este detalle procurad la paz de la ciudad a la cual os hice transportar y rogad por ella a Jehová porque en su paz tendréis vosotros paz amigos esto nos muestra que nosotros vamos a tener paz si rogamos por la paz de nuestras ciudades y esto significa obedecer Dios nos va a dar paz cuando procuramos la paz y entonces nos sometemos a las autoridades cuando ellos nos piden recluyanse no salgan si en algunos lugares salen los policías o las autoridades a punta de pistola hay videos amigos muy tristes donde se castiga aquel que no usa barbijo o la mascarilla y a pesar de que se decía que se había detenido el avance de la enfermedad en Asia en China parece que hay un rebrote y aún se está hablando de un pronóstico del que amigos suelo no 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 me gusta meterme en ese terreno no soy futurologo ni siquiera médico no no solamente repito algunas noticias una de ellas de que hay infectados asintomáticos gente que no tiene ningún síntoma y están transmitiendo la enfermedad y quienes están confiados esto está sano fíjate no tiene nada y la tiene y este otro la pesca también así que esto da para largo las autoridades nos dicen que no sabemos cuándo esto va a terminar además de esto de conspiraciones que esto se creó y la vacuna que se viene que viene con otra onda negativa también en fin se habla de todo amigos de todo en medio del desconcierto lo que me interesa a mí y a todos los pastores es que nuestras ovejitas y toda persona de buena voluntad que toma la Biblia en serio tenga la paz de Dios orar para que en la paz de ese lugar ustedes tengan paz hagan las tareas que tienen que hacer edifiquen cásense etc pero que Dios es el que lleva el control de estas cosas y amigos nuestro mensaje es primeramente tal como Jesús dijo en Lucas capítulo 21 versículo 28 cuando estas cosas comiencen a suceder no caigamos en depresión mucho menos en suicidio de eso ya no hay salida el versículo habla de otra de otra manera miremoslo cuando estas cosas comiencen a suceder erguíos y levantad vuestra cabeza porque vuestra redención o rescate está cerca levanten la cabeza con serenidad con orgullo con certeza levántenla no húndanse en la tristeza en la depresión en la confusión Dios no quiere eso las señales fueron dadas para que todos estemos preparados y amigos cuando los discípulos preguntaron a Jesús la suerte de señales esto aparece en Mateo capítulo 24 versículo 3 4 ellos estaban interesados en saber cuándo pasarán estas cosas y qué tipo de señal pero Jesús estaba interesado en otra cosa estando él sentado en el monte de los olivos los discípulos se le acercaron a parte diciendo dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo si notamos allí aparecen dos preguntas y dos expresiones que van a ser importantes en ese versículo y es con respecto al cuándo y con respecto al qué es lo que más les preocupa a ellos cuándo el tiempo será en un mes en un año diez años cuándo y dime qué cosas yo las puedo identificar esa tendencia humana amigos es típico de nosotros pero no convence a Dios no le mueve nada a Dios hay algo que sí le mueve a Dios no es el cuándo no es el qué sino el quién eso sí mueve a Dios como cuenta el versículo 45 allí nomás Mateo 24 45 esa es la pregunta que Dios quiere escuchar Señor ¿quién es el que aguanta hasta ese momento? a ver veremos cómo lo expresa el maestro ¿quién es pues el siervo fiel y prudente al cual puso su señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? bienaventurado aquel siervo al cual cuando su señor venga lo halle haciendo así ¿quién es el siervo prudente y fiel? amigos esa es la pregunta que nos deberíamos hacer no tanto no tanto cuándo o el qué o aún el cómo y cómo va a ser esto a través de estas reuniones recuerden recuerden amigos que les queremos dar un nombre algo así como iglesia digital o iglesia virtual ya hay una iglesia digital punto org allí en internet no tenemos relación con esta buena gente no sabemos quiénes son pero crear una iglesia virtual si podemos llamarle así en que todos los hermanos y amigos que quieran conectarse para participar de estas reuniones que quiero contar más sobre el tema reuniones en las que comience a crecer un movimiento digital de hecho lo hay miren recibí un un video de un colegio a ver si recuerdo el nombre Tarbuj un colegio judío donde la persona que habla en español lo hace bonito mostrando cómo se vivió tiempo atrás yendo a la escuela tiene que ver con la escuela y este video narra el desafío que hoy los docentes tienen como dice el dicho si el mundo te tira un limón devuélvele una limonada como los docentes ahora desarrollan con los chicos el aprendizaje sin escuela a través de los medios virtuales yo digo está 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 excepcional siempre en el caso de los niños y los maestros toda la sociedad ha dependido de que ambos maestros y niños se reúnan en algún lugar físico allí la maestra con el pizarrón o el maestro enseñándoles y los apuntes los niños sentados en los pupitres y allí aprender eso ha sido tradicional amigos por siglos ahora estamos frente a un nuevo paradigma que no sabemos cuándo va a terminar uno diría no esperamos que pronto las tendencias no están hablando así especialmente por esta novedad de los infectados asintomáticos vaya a saber qué ocurre con esto gente que parece sana y no lo está y transmiten sin quererlo la enfermedad hasta que aparezca la vacuna según recuerdan el ensayo que contamos ahí tenemos esta gente del colegio Tarbut ese es el video amigos que les puedo sugerir que lo miren está bonito la gente que allí se conectan fíjense como dice la nota un video que produjo nuestro coordinador de secundario Pablo Jaffe es el joven que habla allí en el video en español que invita a reflexionar a grandes y chicos sobre el rol que les toca a nuestros jóvenes de esta coyuntura tan particular de esta experiencia que estamos teniendo novedosa de no hay más escuelas uno no puede reunirse más no hay más iglesias como que no si están las escuelas están las iglesias por supuesto que lo están pero no se permite reunirnos por esta peste pero amigos vamos a dar vuelta a la historia y ellos están creando este paradigma de una escuela virtual acá lo mismo una iglesia virtual amigos el hecho de que no nos podamos reunir en un templo es un desafío para seguir reuniéndonos vamos a reunirnos claro que nos reunimos pero de un modo diferente no desafiando a las autoridades ¿saben? cuando las autoridades quieren que se pongan sus reglas no sabemos que nuevas reglas vendrán entre ellas hasta la ley marcial se habla oh amigos ustedes saben ustedes conocen mejor que yo videos que andan corriendo por allí hasta de situaciones dramáticas que la población puede sufrir en manos de los dirigentes políticos como consecuencia de esta coyuntura como dice de esta circunstancia de una peste que anda en la calle y que para evitarla pues nos tenemos que recluir acuérdense del ángel de la muerte que Dios enviaba a los egipcios y que el ángel andaba en la calle y entraba en los hogares solamente que respetaba si había sangre allí en el lintel al mirar pues pasaba de largo pero si no entraba en la casa no es un símbolo porque la sangre representa a Cristo el gran cordero de Dios que quita nuestros pecados si el Señor nos cubre nos cuida no tenemos nada que temer pero Dios quiere que hagamos las cosas como Él Él las ordena y miramos el texto de Jeremías 29 procuren la paz del lugar a donde ustedes van a ir porque a mí no pasan esa gente ustedes van a tener su paz eso significa procurar la obediencia el respeto que se nos considere como ciudadanos leales obedientes apoyamos ahí estamos con ellos ellos en su área política social de sanidad y nosotros en nuestra área espiritual religiosa podemos convivir juntos apoyándonos mutuamente para sacar esto arriba pero además de eso amigos frente a esta novedad que se nos impide reunirnos vamos a dar vuelta a la historia y esa es la propuesta esta iglesia virtual en la que nos comunicamos y ya vamos a ver más detalles de qué hora qué días que hiciéramos todos los días con partes que irán creciendo eventualmente la música oraciones la reflexión en la palabra de Dios que nos sintamos todos satisfechos contentos ok ya aprendí algo esto me enseña a mí a ser positivo es lo que queremos porque amigos porque así fue como se organizó el cristianismo en sus comienzos no en un templo eran en las casas de familias acuérdense que en el primitivo cristianismo aquí tenemos un ejemplo una iglesia virtual hasta que aparezca el templo los cristianos se reunían en sus casas así nos cuenta Hechos capítulo 2 vamos a leer el texto allí desde el versículo podemos leer 40 y en adelante cómo era el estilo de vida que tenían los cristianos en sus comienzos al bautismo de Pedro que él predicó un tremendo sermón mucha gente se bautizó y entonces llevaron un estilo de vida en el que compartían el conocimiento de la palabra de Dios y les costaba entrar en el templo de Jerusalén que era judío y hablar del Cristo allí en medio de esa comunidad judía ortodoxa ellos no podían libremente lo hacían en sus casas a ver miramos pues entonces Hechos capítulo 2 desde el versículo 40 en adelante y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo sed salvos de esta perversa generación va terminando el sermón de Pedro para con sus oyentes así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3.000 personas y perseveraban en la doctrina de los apóstoles en la comunión unos con otros en el partimiento del pan y en las oraciones y sobrevino temor a toda persona y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles y todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno y era así como estaban viviendo todo en común y visitándose en los hogares allí para compartir la palabra pero amigos en el tiempo moderno desde el hogar podemos todavía estar comunicados por o a través de los medios sociales el celular es uno de los principales instrumentos la computadora señales en las que nos podemos estar comunicados videoconferencias e incluso escucharnos se habla el otro contesta y estamos intercomunicados saben déjeme que les cuente algo ante un mundo cambiante como es este en que se están desarrollando mayores medios virtuales para que estemos en contacto ya que no podemos estarlo físicamente esas habilidades como quien dice nos ajustamos a los periodos de cambio rápidamente hasta personas mayores ancianas tienen su celular es una gran facilidad que todos tengamos un medio para poder comunicarnos en Rusia durante el tiempo del comunismo permítame que les cuente algo allí se prohibía las reuniones religiosas estaban cerrados los templos y los cristianos debían sobrevivir estudiando la palabra de Dios a escondidas pero el pastor de ellos muchos pastores se las ingeniaban para poder estar en contacto con sus ovejitas poder instruirlos darles ánimo leerles la palabra para que el hermano tenga la palabra y siga luchando hasta que desapareciera el sistema de opresión de aquel tiempo comunista uno de ellos un pastor se las ingenió él salió al mercado público donde la policía andaba requisando también que todo se haga en orden para vender su gallo y este pastor pues llevaba su gallo y lo ponía allí en ofrecimiento entonces la policía pasaba y los clientes se acercaban en el mercado para escuchar y el gallo lo vendía muy caro incluso los policías preguntaban pero este fulano no va a vender nunca su gallo lo pone tan caro y él decía bueno este es el precio si alguien lo quiere acá está este es mi gallo y así todos los días venía con su gallo a precio muy caro pero ¿quién era ese hombre? era el pastor de la iglesia y así venían los clientes que eran sus miembros de la iglesia con la excusa del gallo y la venta y él entonces le daba las instrucciones hermano hagamos esto lean su palabra fíjense el texto de acá y más allá y así los instruía hasta que la policía por ahí venía y se dispersaba busquemos la manera amigos este es el ingenio que todos tenemos que crear para expandir el mensaje quizás nuestra situación fue que al venir aquí a las iglesias vinimos todos casi como se dice hay una fuerza ¿conocen la expresión centrípeto y centrífugo? son fuerzas opuestas en nuestro caso vinimos hacia adentro cuando Dios quiere que desde adentro salgamos hacia afuera recuerden que esa fue la orden que el maestro dijo y me seréis testigos en Jerusalén en Samaria en Judea y hasta lo último de la tierra es salir del centro y expandirse 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 recuerden que ahí tenemos el texto para acordarnos pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén la capital en Judea la provincia en Samaria el pueblo vecino pagano y hasta lo último de la tierra un proceso de expansión amigos cuando hacemos esto abrimos ya los canales de nuestra mente para que entonces venga el avivamiento y la reforma vamos a ver que todas las cosas que iremos escuchando y aprendiendo van a contribuir para que Dios produzca su poder su avivamiento su reforma y esto reviente cuando no sabemos pero hacer las cosas como Dios quiere que se haga en la forma como hemos vivido amigos ha sido más bien a la inversa es centrarnos en Jerusalén venir todos vamos al culto y muy poco expansión me refiero a las iglesias más bien son los evangelistas o pastores o hermanos misioneros que ellos lo están haciendo con su mejor buena voluntad pero hablo del grueso de la iglesia nos hemos caracterizado por venir más al centro ahora a fuerzas tenemos que del centro salir afuera y una manera es tomando el celular y discándole al amigo al vecino a la amiga mira te invito a que te conectes aquí hay una reunión y podemos decir están mis amigos también ahí vas a conocer hay lindos mensajes linda música y estos amigos los vamos a ir perfeccionando como decimos no sabemos hasta cuánto tiempo va a durar pero sí que queremos hacerlo cada vez mejor para que se conecten así como lo hacen con varios pastores que se están conectando las ovejitas con sus pastores y eso está muy bueno para que siempre haya comunión que estemos enlazados para que se transmita la palabra Dios quiere que todas las ovejas con sus respectivos pastores se muevan movilicen el reino de Dios es expansión hay poder que el apóstol Pablo decía yo no me avergüenzo del evangelio porque es poder así es el evangelio es poder cuando usted lo transmite lo enseña para que otros escuchen hasta que iremos viendo en la marcha como esto la polvareda se va calmando y miramos que va a pasar como todavía no lo tenemos claro todavía dicen romanos porque no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo el que cree al judío primeramente y también al griego ese es el poder de Dios mis queridos amigos mirando esa perspectiva futura viendo que Dios permite y provee a que tener miedo no es que el coronavirus miren acordémonos que nos puede tocar este que habla le puede tocar y aun suponiendo que me toque amigos yo aprecio tanto a aquella gente que es superior a mi yo quiero aprender de ellos entre esos casos hace un tiempo miré un video no sé si ustedes se van a acordar de un hombre que ante creo que la presentadora Oprah era un señor que se moría no sé si en tres semanas de buena apariencia aparentemente saludable pero tenía un cáncer galopante y finalmente murió si ustedes se acuerdan de ese video entonces él dijo desarrolló dice yo hago este video para mis hijos que me van a sobrevivir tenía dos o tres hijos pequeñitos los niños no sabían que su papá se tenía que morir por esa enfermedad incurable entre algunas cosas que él contó dice ahora yo le quiero dar el verdadero valor de las cosas y contó alguna anécdota y cuento esto amigo para que demos vuelta estas cosas y esto lo dice un hombre que se moría pocas semanas después aquí tenemos ese es el video gracias a mi productor él enseguida responde rápidamente ¿sí? ahí tenemos Randy la última discurso que dio este señor ante Oprah ahí podemos mirar si queremos seguramente va a aparecer la versión en español también esto fue en el 2007 ¿sí? bien amigos es un ejemplo ¿de qué? hay una parte donde este señor dice ese ejercicio que él hace ahí para mostrar que estaba saludable dice si ustedes creen que estoy enfermo estoy muy saludable y hace ejercicios piruetas y la gente aplaudía era la actitud de su cabeza eso es lo que lo hacía valioso a este señor entre esas cosas cuenta que de sus sobrinos que venían a visitarlo a él y la hermana la mamá de los niños le decían niños cuidado con el carro del tío no lo van a manchar ustedes con su Coca-Cola con su bebida que se yo y entonces que están resfriados los niños y ustedes vomitan cosas y el tío que dice ah déjame déjame con mi sobrino quiero disfrutar con ellos y él mismo embadurnaba el carro allí el asiento trasero y los chicos sorprendidos lo que hacía el tío el verdadero valor de las cosas es estar con los sobrinos disfrutar la presencia de ellos no las cosas materiales un vuelco en la cabeza y él dice yo no me voy a quejar y llorar me voy a morir no quiero que mis niños después que vean el video vean a su papá que tiene optimismo que les lego algo a ellos para que sean siempre optimistas confiados y nosotros tenemos un dios amigos así que si nos pescamos el coronavirus quiera el señor que no que nos guardemos porque es muy triste el desenlace la persona sufre mucho con su falta de respiración sus pulmones con tremenda situación del tumor allí terrible todos los alveolos como se arruina ese pulmón y la respiración y la respiración es dramático por supuesto que dios nos cuide de esta peste pero si llega a pasar elevemos nuestra mirada a dios dios sosténme para dar un testimonio para que mis hijos mi familia vea que yo confío en dios que tu me das fuerzas para aguantar hasta el final y si voy al descanso espero la resurrección que dios me de un cuerpo nuevo brillante radiante feliz joven porque he obtenido la victoria amigos de eso se trata no creamos que el mundo se acabó este señor lo demuestra tal vez usted me dirá el pastor usted habla mucho pero cuando le toque ahí lo quiero ver por supuesto amigos usted y yo somos igual estamos en el mismo bote con el mismo riesgo ya le dije hace rato que yo admiro a la gente que es superior a mí de ellos quiero aprender porque de lo vulgar amigos tenemos mucho abajo mucho miren déjenme que les cuente como anécdota también una ilustración de lo que quiero transmitir conocida la ilustración para algunos quizás que están sintonizándonos puede ser nueva este granjero recorría allí su campo y se topa con una sorpresa un huevo perdido que hace esto acá y lo mira no puede ser que la gallina haya andado por acá pero se lo lleva al corral y la gallina en ese tiempo estaba empollando le pone el huevo también para que le complete allí su empollamiento efectivamente a los días a los días allí los pollitos nacen y este huevito también produce su pichón y la gallina pues los trata todos por igual junto con este huevo que había sido agregado y les enseña mientras van creciendo los animalitos a que ellos la sigan y piquen todas las cositas allí que aparecen en el camino en los gusanitos semillas lo que haya para alimentarse van pasando los días los animalitos van criando cuerpo y este pollito último desarrolló una habilidad distinta de sus hermanitos y mientras criaba cuerpo lo que le caracterizaba era que se subía a los palos y de ahí se tiraba y la gallina madre pues ¿qué hace este? y entonces a picotazo le enseña ya deja de subirte allá arriba búscalo aquí como tus hermanos busca las semillitas pasaban los días y otra vez el pollito hacía lo mismo se trepaba a los palos y se tiraba al suelo y la gallina no sabía cómo enseñarle a este hijo rebelde que aprenda como los hermanitos a buscar la comida picando el suelo no saltando de lo alto hasta que el granjero entendió que el pollo que había el huevo que le había puesto era pollo de águila no pollo de gallina el animalito tenía el instinto de volar pero la mamá le enseñaba a negar el instinto a vivir buscando las basuritas de la tierra amigos saquemos una lección Dios pone en nuestro corazón el instinto de volar alto alto por la fe confiando en Dios por las promesas bíblicas ahí está la fuente de nuestra inspiración pero el mundo nos enseña a buscar abajo picando porquerías ahí está que la droga que el alcohol que el sexo métale ahí amigos los que viven aquí abajo así se quedan los que vuelan alto así es el destino de ellos Jesús se lo había dicho en el diálogo con Nicodemo Juan capítulo 3 así se nos dice el que es nacido carne así se queda y mi querido amigo si usted nació en espíritu para el espíritu hay mucha expectativa para usted al confiar en Dios en su promesa usted puede volar alto alto para gloria de Dios porque Dios lo creó a imagen de Dios no para que ande picando las basuritas que tenemos acá en la tierra Dios tiene mucha expectativa con los que estamos aquí presentes y con esta iglesia virtual el nombre que provisoriamente estamos poniendo una iglesia que si queremos que se abra que los medios nos permitan todos nos podamos comunicar para que tengamos alabanzas cantos estudios de la palabra que nos gocemos todos y que a Dios le tributemos alabanza gloria tenemos un Dios bueno que cuida a sus hijos que cumple su promesa como reza en el salmo 34 versículo 7 allí Dios empeña su palabra si lo dice el texto confiemos creámosle el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende ese es nuestro Dios que nos ama y los va a defender pero si es que le tememos a él creemos estas cosas amigos Dios nos ama Él nos invita yo les invito también creamos en Dios tomemos su palabra tomémosla como nuestra fuente de inspiración acerquémonos a Dios entreguémonos a Él dejémonos que Él nos guíe que Él nos enseña que Dios muestre a través de sus hijos que hay un Dios poderoso que hace callar a los sabios con gente muy humilde que le teme a nuestro Dios así obtendremos grandes victorias para nuestro Dios y aún para nosotros mismos para nuestra sorpresa para nuestra alegría ver a nuestras familias que son bendecidas también porque Dios tiene tanta buena cosa para darnos a cada uno si tan solamente creemos vamos ahora a cantar ¿les parece? saben que en este tiempo queremos cantar queremos orar no es mucho el tiempo por cierto pero así vamos a tener más confianza en nuestro Dios las letras de los cantos ahí viene mi esposa ya va a cantar son inspiradores prestemos la atención a las letras cantemos si ustedes pueden cantar en sus hogares acompáñennos también todas las letras todos los himnos la gente los pone quienes los escribieron pensaban en las letras y están hechas para inspirar nuestros corazones vamos pues a cantar un canto ¿qué nuevo canto tenemos ahora? ¿qué te parece si hoy que es el comienzo de un sábado cantamos hoy es sábado glorioso el sábado del Señor para descansar y para estar en su compañía muy bonito saben efectivamente este himno quien lo compuso lo dedica al séptimo día según el mandamiento y hoy es viernes de noche sábado para el Señor el canto la letra muestra lo que Dios enseñó desde la creación cantamos pues ese canto así es metro evangelización 3000 en la Biblia encontramos el gran desafío evangelístico que han representado las ciudades a quienes desean hacer suya la orden de ir y predicar el evangelio en la actualidad la mayoría de personas viven en las grandes metrópolis debemos aceptar que hoy podemos predicar a cientos miles y millones de personas que están a nuestro alrededor y esto lo podemos hacer con planes muy abarcantes que nos desafíen a una obra mayor ya están listos los peces ya están listas las redes solo faltan los pescadores presentamos metro evangelización 3000 todos pueden hacer algo en esta obra en estas reuniones hogareñas presentamos a Cristo a las familias metro evangelización 3000 donde más de 125 ciudades serán impactadas por el mensaje de salvación de la verdad presente únete acércate y forma parte de este magno evento abre tu hogar y ser de gran luz el Señor está esperando por ti entonces vamos a a tener una pequeña oración para terminar nuestro pero antes de la oración vamos a cantar hoy es sábado glorioso si por favor nuestro señor productor si es tan amable pone ese himno para que cantemos antes de terminar hoy el sábado nos invita a descansar que tranquilo es el reposo tras el arma atrapada Dios te guía nos señala con mil pruebas de su amor santo sábado todo lo lleva el sentido del Señor ahora el hombre fue aportado en la misma creación fue por Cristo sancionado con su ejemplo con su ejemplo en bendición habiendo cantado habiendo cantado este hermoso himno entonces les damos un saludo muy cordial y les decimos que gracias por haber estado con nosotros adorando al Señor gracias por recordar este día maravilloso que hizo el Señor para que nos deleitemos en su creación recordémoslo alabémoslo para que Él pueda dignarse y contestar nuestras oraciones y pueda traer sanidad a todo el planeta que lo necesita pues que mejor que obedecer las leyes de Dios que mejor que estar en compañía de Él vamos a orar desde donde tú estás para pedirle al Señor su bendición querido Dios te damos gracias oh Señor porque un día viniste desde el cielo a crear este precioso precioso hogar la tierra el Edén y pusiste un día maravilloso para que todo ser humano recuerde que tú eres el creador maravilloso de este mundo oh Señor estamos recordándote alabándote en este día por ser el creador y humillándonos ante ti oh Señor para que tengas piedad para que puedas curar a este planeta oh Señor tú tienes el poder de hacerlo ayúdanos a humillarnos ante ti el único Dios verdadero para que tú puedas sanar la tierra y podamos estar felices gracias Señor porque tú oyes desde los cielos porque tú amas a esta tierra que has hecho y también al hombre oh Señor gracias por oírnos da la bendición a todos los que escuchan los enfermos y todos los que están en este día recordándote lo pedimos en el nombre de Jesús amén gracias por sintonizarnos el Señor les bendiga maravillosamente hasta nuestra próxima reunión el amor divino había concebido un plan mediante el cual el hombre podría ser redimido la quebrantada ley de Dios exigía la vida del pecador en todo el universo solo existía uno que podía satisfacer sus exigencias en beneficio del hombre puesto que la ley divina es tan sagrada como Dios mismo solo uno igual a Dios podría expiar su transgresión el Hijo de Dios había ofrecido expiar con su propia vida la transgresión de los hombres y se les otorgaría un tiempo de gracia mediante el arrepentimiento y la fe en Cristo nuevamente podrían llegar a ser hijos de Dios una estrella de esperanza iluminó el oscuro y terrible futuro y nos libró de una completa desesperación la Biblia es un sistema de verdades reveladas dadas con tanta claridad y sencillez que el viajero por insensato que fuere no necesita extraviarse podemos pasar por alto los periodos proféticos señalados en las escrituras las profecías nos revelan y prueban con mayor claridad del tiempo que como pueblo Dios esperaba con gran júbilo la gloriosa liberación y la esperanza de ir al encuentro de nuestro Salvador escondrillamos juntos las profecías con mayor empeño y fervor que nunca y despertar la conciencia convencido que las santas escrituras prueban y anuncian el cumplimiento de las señales del tiempo del fin de las señal de los futuros que las semanas se han agradecido en el momento con mayor en el momento